Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, bienvenidos al programa más humilde de la televisión, e iniciamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña en esta noche. ¡Vamos! 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 Conmovedor, conmovedor, conmovedor este saludo del público. Saludamos a nuestros televidentes, como siempre les agradecemos por estar con nosotros en esta emisión de ¿Qué ha pasado? Saludamos a las personas que participan a través del numeral o hashtag ¿Qué ha pasado? y que participan a través de las redes sociales. ¡Saludamos al equipo de producción! Y saludamos a nuestro gran compañero, gran amigo, al presentador también y realizador y director del programa Tiempo Fuera, el genial, inigualable y comprometido y totalmente responsable, Daniel Santiago Palacio Porras, el panda de la televisión. ¡Vamos! 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 Me quedo muy emocionado y muy conmovido con los saludos y con la forma en que me saludas cuando... Haciendo méritos para ganarse ese puesto, Daniel. Muy bien. Daniel, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Hoy un programa con magia, lleno de magia. Vamos a tener a Juan Celó, él es un mago de la ciudad, que nos va a enseñar trucos. Ahora, no sé si la palabra truco sea adecuada. Le vamos a preguntar a él más adelante. Pues, ¿sabes qué? En la niñez, ¿te acordás que uno para decir truco usaba otra palabra? Que yo no sé si ya usan los niños de ahora, si todavía la usan. Una parada. Una parada. Voy a hacer una parada. ¡Mira nuestra parada! ¡Mira nuestra parada! ¡Mira nuestra parada! Ajá. Bien, entonces le vamos a preguntar sobre paradas y trucos de magia. Pero antes de empezar, vamos con... No, mentiras, llamemos ya al invitado y con él hacemos los saludos. Un aplauso para el señor Juan Celó. Un aplauso para él. Gracias, gracias muchachos. Muchísimas gracias. Muy bien. Estaba diciendo que esperaba que aparecieras así. Espontáneamente. Sí, sí. A veces desaparezco más bien así. Más que aparecer, desaparecer. Ah, desapareces así. ¿Y eso cómo se llama? ¿Ilusión? Ilusión. Ilusión. Cuando uno aparece y desaparece, eso es ilusión. Eso es una ilusión. Muchas personas, lo que decías ahora, le dicen a la magia truco, que no es crítica ni nada, pero es lo más común que la gente le diga truco a la magia. ¿Y está bien o no decir truco? Está bien, sino que yo prefiero no usarlo porque cuando te dicen truco... Es como tumbar. Como que te va a tumbar. Como que te va a sacar ventaja, plata, alguna cosa. Entonces, yo prefiero decir ilusión o juego. Un juego, vamos a hacer un juego. Ah, bien. O un efecto, porque digamos la magia, y es como yo la veo, yo sí voy a jugar con voz, pero no para algo malo, sino para regalarte sorpresa o diversión, no sé. Bueno, y parada. Y parada. Yo creo que la parada, esa palabra sí se usaba más cuando yo era chiquito. Yo digo que parada, es más, en la magia sería como la floritura. Hay una cosa que se llama la floritura, es cuando el tipo saca las cartas, vamos a hacerlo. La floritura, en vez de hacer como un efecto, una magia, la parada es como que uno hace algo así, ¿no? Ush, eso parece pegado. Una habilidad. Sí. Sí. Eso, como una parada. Una destreza, sí. ¿Cuál fue el primer truco que aprendiste en tu niñez? Era el truco de las nueve cartas. No sé si la han visto alguna vez, es muy básico. Se ponen nueve cartas en la mesa y le dice uno, ¿piensa alguna? Y se mezclan, se vuelve y se pregunta, ¿está todavía ahí? Sí. Y le dice a la gente que señale y uno la adivina, es muy básico. ¿Quién te lo enseñó? Mi papá. ¿Tu papá es como un gomoso de la magia o es mago también? Mi papá es Fernandini. No, mentira. Mi papá es gomoso de la magia, o sea, él en verdad es economista y un empleo normal, tradicional. Pero un economista se hace trucos. Sí, sino que es otro tipo de trucos. Eso sí son trucos. Digamos, no, mi papá tenía la magia de hobby y hacíamos algo muy curioso, es que los domingos nos sentábamos y él tenía una mesita y sacaba sus cartas, monedas y nos hacía magia a mi hermano y a mí. Entonces era como algo que hacíamos de pequeño. Yo tenía un mago en la casa, entonces era algo bacano. Y cuando tenía como 15 años, mi papá me dijo, ¿quieres aprender? ¿Quién dice que no? Entonces yo, me estalló la cabeza y yo dije, claro. Me enseñó la primera magia y ya, yo me enloquecí. Yo dije, no, ya yo voy a ser mago. Y mi papá, ¿qué carajos hice? ¿Por qué? ¿Por qué? No vas a ser ingeniero. Sí, algo así. Juanse, y la magia, bueno, desde los 15 años, ¿te sirvió en esa época escolar ya terminando para ser súper genial en el colegio? ¿O antes miraban como el pelado raro que le gusta la magia? Yo era muy malo cuando empecé. No, digamos que al principio cuando estaba terminando el colegio, empezando la universidad, yo igual salía a practicar magia, le hacía magia a los amigos, a gente en la calle desconocida. Era muy extraño eso en ese momento. Y al principio no salía tan bien la cosa. Digamos, el truquillo de las nueve cartas es bueno, pero no es como la cosa más descrestante. Entonces me tomó un tiempo. Yo que empecé a cogerle más el tiro a la magia cuando llevaba un par de años, que cuando llevaba como tres años fue que hice mi primera presentación como en un teatro, como tradicionalmente. ¿A los cuántos años? Llevaba como tres años haciendo magia. ¿Tenías cuántos? Tenía ya como dieciocho, más o menos. Pelado. Sí. Y salió bien en general, pero es muy curioso porque una magia salió mal. Y hayan doscientas personas. ¿O no? Más o menos. Sí, fue como... Ah, como... Qué pena de este mar. Pues como que pesar. Sí, y fue como... Les voy a contar más o menos cómo fue la magia, porque es una magia típica con cartas, que se llama la magia más rápida del mundo. Entonces, pues fue rápida, pero no muy efectiva realmente. Y es una magia que se hace con los dos Joker. Entonces se toman los Joker ahí y se le dice a la gente, vamos a elegir una carta. Entonces, digamos, decime pare. Pare. Ahí, listo. Ahí. Ahí, sí. Hay dos opciones. Yo no voy a mirar a la pantalla, yo miro para acá. Entonces, señala una de las dos. Aquí querrás. Esta o esta. Listo, para que la gente sepa cuál. Sí. Entonces, digamos que esa era la carta elegida. Yo la mezclé en el mazo y le dije... Habían dos personas más, ¿no? Y era una cámara para que se viera grande en pantalla, porque eran como doscientas personas en el público. Entonces, el juego se mezcla, ¿no? Se mezcla, se mezcla. Y lo que hay que hacer es que yo di... La primicia es, yo voy a encontrar la carta tuya con los dos Joker, pero a una velocidad impresionante, ¿no? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mandar así y voy a tomar la carta súper rápido en donde esté, ¿no? Entonces, le digo a la persona, vas a contabilizar un segundo. Y yo voy a mezclarlo más así. Y voy a contabilizar un segundo. Entonces, contabilizar. Uno. Uno. Entonces, yo hago esto. Y es el chiste de, ah, mira, ahí está, entre esas, ¿no? Y el remate es que yo hago así y ahí está la carta. ¿Cierto? Cuando, el problema, el problema es que cuando hice esto, la cabaraja no me cayó acá, sino que cayó al piso. Y yo le dije, bueno, pero pues no pasa nada. Yo aquí tengo la carta que elegiste y con toda la seguridad la puse así en la mesa. Sí. Y el mamá me dice, no, esa no es mi carta. Y yo, ¿qué? No era el dos. Digamos en ese caso, ¿no era el dos de picas? Y me dice, no, no era el dos. Y yo, ¿sabes qué? Yo no voy a disimular. Yo le dije así, con micro, yo no voy a disimular. Si no era el dos, no tengo idea. No tengo idea de cuál era la carta. La puse a un lado y le dije, lo que vamos a hacer es que yo voy a recoger las cartas que me cayeron. Debe estar ahí. La recogí, con toda la carma. Y le dije, ¿sabes qué? No tenía ni idea. ¿Cuál era la carta? Entonces el tipo llega y me dice, era el cinco. Era el cinco de diamante. Y yo, pues, pucha. Entonces hay algo que es muy bacano en la magia y es que todo se puede, ¿no? Entonces le dije yo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Porque me parece muy curioso que me digas, porque el dos está aquí. Mira. Y acá siempre estuvo el cinco de diamantes. ¿Podemos aplaudir? Sí, claro. Ey, no, eso es sedicción. Sí, le salió súper mal, ¿no? Supuestamente. Veamos uno de los videos de tu canal. Porque cuando empezaste, 18 años, que supuestamente te salió mal ese truco, pues ha pasado ya... Ese truco, no, ese... Ese efecto. Ese efecto, ese juego. Ese juego. Ha pasado ya mucho tiempo y ya ha llegado a un nivel de engañar a la ley. Juanse estuvo en prisión, ya salió por este truco, por este juego que hizo y ya pudo estar con nosotros. Veamos, por favor. Mi nombre es Juanse Lobo y una vez más vamos a compartir un poco de magia con la gente. Entonces, como vemos, tenemos una baraja. Entonces, de todas estas cartas vamos a elegir una, ¿sí? Entonces yo voy a pasar así y me decís, eh, pare... Lejimos la carta, ¿listo? Ahí. Quiero que la mire. Esta carta yo la puedo mirar, pero quiero que la mire. ¿Bien? ¿Está bien? Una carta común y corriente. Yo puedo mirar la carta, no pasa nada. Si quieres mostrarme. Sí, sí, yo la mire. Eso. Entonces, es el... Salió el dos de diamante, ¿cierto? Como pudo haber salido cualquier otra de estas, ¿sí? Pero entonces, ya la carta tiene un factor de diferenciador. Ustedes la eligieron, ¿sí? Vamos a hacer que la carta sea única. Su nombre es... Cristian. Jonathan, sí. Entonces vamos a personalizarlas con sus nombres. Entonces aquí voy a poner... Yo no tengo la mejor letra, pero... Cris. Cristian. Y aquí vamos a dibujar a Jonathan. Yo soy bueno dibujando, eso sí es mi fuerte. Entonces, mira. Aquí tenemos a Cristian. Y acá tenemos a Jonathan. Bueno, ahí tenemos. Cierto, ahí están. Entonces tenemos una carta elegida completamente aleatoria de todas estas, ¿sí? Y vamos a intentar hacer algo sorprendente con las cartas. En esta parte, quiero que se vea muy de cerca, mira. Voy a hacer esto. Voy a tomarla así en la mano. ¿Sí ven? Pero hago así. ¿Qué es eso? Mira. Voy a mostrarte que aquí arriba quedó el 8 de diamantes. Acá abajo está el as. Yo no me he movido de aquí, ¿cierto? Yo no me he movido de aquí. Cristian. Quiero que revises ese bolsillo de ahí. Lentamente. ¿Qué hay ahí? Y abrirlos lentamente, abrirlos lentamente, abrirlos lentamente. Esto es ¿Qué ha pasado? Estamos con Juan C. Lobo. Él es mago y ese truco se puede, perdón, ese juego se puede, ese efecto se puede hacer a la inversa. O sea, si me va a requisar un policía, yo puedo desaparecer algo que tenga en mi bolsillo. Es posible, es posible, se puede hacer. Depende de lo que sea también, porque hay un nivel de riesgo, ¿no? Claro, claro. Bueno, vos sos diseñador industrial. Yo soy diseñador industrial. Pero ejerciste un año nomás. Nada más ejercí un año. ¿Y te fue bien en la carrera? En la carrera me fue bien. A mí me gusta mucho el diseño, me parece muy bacano. Pero creo que me gusta más la magia. La magia, claro. Es ya tu vocación. Exacto, ya estoy dedicado completamente a la magia. Es tu profesión. Y a la gente le parece raro cuando Juan C. Lobo, profesión, mago. Sí. ¿Cómo así? No, sí, mago. Yo me dedico a la magia. Sí. Es raro, es raro, pero como cualquier profesión hay que estar estudiando constantemente, hay que mejorar, hay que estar invirtiendo, digamos, en la misma profesión. Actualizarse también. Actualizarse, sacando más experiencias. ¿Vas a decir? Sí. No sé, pues la magia es un arte esotérico. Bueno, no sé. Digamos, es vivir del arte, ¿cierto? De show, del espectáculo, del entretenimiento. Tomar esa decisión y decir, bueno, yo dejo mi carrera, digámoslo así, mi vida estable por irme a loquear con magia. Fue complicado. O sea, bueno, esto me va a dar para vivir. Voy a parecer comida, voy a parecerlo de la rienda. ¿Cómo fue? Digamos que sí, cuando yo decidí vivir de la magia, pues lo primero que me dijeron en la casa es, estás loco. Entonces, eso es bacano, es un hobby, pero dedicarse a eso es diferente. Y sí es diferente. O sea, cambia completamente la manera de ver la magia. Yo, por ejemplo, antes, cuando quería relajarme, hacía magia. Sí. Hacía magia con amigos y me relajaba. Pero como una profesión, a mí la magia no me relaja. O sea, me gusta. Sí. Pero ya es, es como cuando uno hace ejercicio, uno parte le gusta, pero es como una exigencia que quiero mejorar y quiero mejorar. Entonces, digamos, el momento de tomar esa decisión sí fue muy difícil. Mi novia me decía, vos sos capaz, si eso es lo que querés, excelente. Fue como un gran apoyo. Hubo apoyo. Sí. Y cuando mi papá, por ejemplo, vio que ya no había vuelta atrás, que ya había renunciado, que ya había mandado al carajo, me dijo, bueno, hágale, mandes. Ya que. Bueno, hay algo de Juan, si es que no solo usa la magia para entretenimiento, sino también con fines filántropos y ayuda a los demás. Aquí vamos a ver, pues por un lado, la reacción de la gente, que es muy divertida, pero a su vez, la ayuda aquí a un ser, a que tenga un poco de amor. Aquí sí, lo tenemos. Yo qué dije, yo esa no era. Pasó algo raro ahí. Ay, parce. ¡No! 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 Pero sí, ya gané. Le doy un poquito de la medina. ¡Sí! ¡Gané! ¡¿Cómo así?! ¡Aperti! ¡Ah! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ella ganó! ¡Ya lo tengo! ¡Para que no creas! ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! ¡Un éxito! Ya saben. Compartan el video. Le dan like. Dejan algún comentario. Ya saben. Ese pequeño tip. Para que lo apliquen. Ahí están las redes sociales de Juanse. Bueno. Entonces. Primera pregunta. El muchacho que te acompañó. Te dijo. ¡Ay! Yo quiero que me den un pico. Entonces. ¡Venga! Pues. Yo le ayudaba. Y se ganó. ¿Cuántos? Tres picos. Tres picos. Y en la Bolivariana. No estuvo nada mal. No estuvo nada mal. Y eso por un lado. Y por otro lado. La reacción de la gente. Eso es fantástico. ¿No? Sí. La gente. La gente mismo. Explota algo en la cabeza. Muchas. De las personas que yo les hago magia. Entrada no quieren ver magia. Eso es lo que a mí me gusta. La magia callejera. Que yo me le acerco y le. Tengo que convencer. Es como una prevención. Sí. Porque. La gente. Normalmente. Piensa que voy a pedir plata. Que eso es una cosa que no muestra. En los especiales de magia. De David Blaine. En Estados Unidos. Yo creo que cuando él se acerca. A ver a uno que otro. Que le dirá. No. No. En otra pasadita. Entonces. Eso es algo. Como convencer a la gente. Que no te va a pedir plata. Y segundo. Que participes en una cosa. Que no sabes. Que va a pasar. Que bien. Vamos a un corte. Todo tuyo. Como por arte de magia. Vamos a un corte. Y ya regresamos. Continuamos. En qué ha pasado. El programa más humilde. Y mágico. De la televisión. Estamos con Juan C. Lobo. Un señor. Que se dedica a la magia. Sí. Él vive de eso. Vive de la magia. Y a mí personalmente. La magia. Me desconcierta totalmente. O sea. Yo veo un truco de magia. Y quedo muy emocionado. Muy aburrido. Y quedo. Porque quedo con ganas de saber. Sí. Qué hay detrás. Uno sabe que. Que ahí hay algo. Normalmente la gente. Cuando le haces el truco. Ahora ya que lo hizo. Dígame cómo es el truco. O no. Siempre pasa. Ahí. Eso es un reflejo. Es un mecanismo de reflejo. Ahí mismo la gente dice. Cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Y ahí. Dato curioso. Hay un porcentaje pequeño de la población. Como el 1%. Que odia la magia. Así. Que odia. O sea. Ya. Pero es porque se siente como vulnerado. Engañado. Como. Ay. Este tipo. Se cree más teso. Entonces. Yo trato como de mostrar. El objetivo mío. No es que digan. Oh. Qué tipo tan teso. El objetivo realmente mío. Con la magia. Es. Explorar como la cabeza. Como mira. Hay cosas que parecen imposibles. Entonces. Si yo puedo hacer esto. Qué puede lograr vos. Más que. Se refleje en mí. Es que se refleje en ellos mismos. Es como el objetivo que yo quiero lograr. Pero es como algo de inseguridad de la gente. Yo creo. De ese 1%. Como. Sí. Como que sienten que. Como. Se está burlando de mí. Como que estoy insultando su inteligencia. Y eso no es así. Yo enfatizo mucho. En que todo lo que yo hago. Se ve real. Pero no es real. Digamos. En la teoría de la magia. Hay una cosa que se llama. El choque de trenes. El choque de trenes. ¿Qué es? Acá está el tren de la lógica. Y acá está el. Digamos. Emocional. O sea. La razón. Y. La emoción. ¿Será? Sí. Yo en la razón. Quiero que estén convencidos. Que lo que está pasando. Es completamente falso. Que es. No sé si lo habían escuchado. Pero muchos magos no. Son conscientes de eso. Y es. Yo quiero que vos. Sepas que esto es falso. Pero que sintas que es verdad. Ya. Entonces ahí es donde chocan. Porque vos decís. Eso no puede ser falso. Porque lo estoy viendo. En mi mano. Entonces tu. Tu cuerpo te dice que. Que es real. Pero vos sabes que no lo es. Pero sabes que. Eso que estás diciendo. Yo creo que es como la. Raíz. O la esencia del entretenimiento. Es como cuando uno vacile. Uno sabe que no es real. Pero igual va a pasar un buen rato. Pero igual va a pasar un buen rato. Y se va a entretener. Exactamente. Sí, sí. Y yo hago mucho el chiste. Es como. Cuando la gente dice. Ah, pero es que eso es un truco. Yo. No te creo. Y yo. Es que no me crea. No me crea. Es que yo no vine acá. A convencernos. Yo no soy un superhéroe. Exacto. Yo no digo que tengo poderes ni nada de eso. Es como que uno esté en una película de transforme. Y diga. Ah, eso es de mentiras. Pues. Obvio. Obvio que es de mentiras. Sí, sí. Pero uno lo puede disfrutar. Y en esos. En esos juegos. Ah, bueno. Pues. Yo he visto por televisión. Así. David Copperfield. El que había que. Fernández. Develaba los trucos. Ah, sí. El mago enmascarado. El mago enmascarado. Que desaparecían elefantes. Desaparecían edificios. ¿Cuál es el juego al que más te has arriesgado a hacerlo? Como más apoteósico. Más apoteósico. Hay varios. Venir acá. Sí. Pero bien. Hay varios que han sido como desafiantes. Por diferentes razones. Por ejemplo. Una vez. Uno que. Fue muy difícil. Era hacerle magia a personas sordas. Ah. Qué bien. Porque digamos. Gran parte de lo que yo hago. Está basado en lo que digo. Claro. Pero si no me pueden escuchar. ¿Cómo puedo controlar la atención a alguien que no me está escuchando? Entonces. Eso. Fue. Un poquito desafiante. Pero. Así de impacto. Hay uno que hice una vez. Que era sobre el tiempo. Entonces. Eh. Habían varias personas. Y yo les dije. Quiero que escriban un mensaje. Y vamos a hacer que ese mensaje viaje en el tiempo. Entonces. Yo. Eh. Yo me acuerdo que. Escribieron. Es que. Para adelante como el elefante. Entonces. Bueno. Lo doblamos. Y yo lo pongo en este bolsillo. Tenía un bolsillo acá. Eh. Y mira que. Se ve como si desapareciera. ¿No? Pero no desaparece. Está aquí. Pero en otro tiempo. Este. Claro. Yo sé que no me van a creer. Pero quiero que lo vean. Tengo pruebas de eso. Entonces saqué el celular. Y les mostré en Instagram. Y yo. Mira. Estas son las fotos que tomé ahora. Y esto no es como una aplicación especial ni nada. Pueden entrar a mi Instagram desde sus teléfonos. Y hace cuatro horas yo monté un video. Entonces puse el video. Y. Estaba yo en el mismo lugar. Pero cuando estábamos. Era de día. Era en el video. Eh. De noche. Ya era de día. En el video era de día. Cuatro horas antes. En el mismo lugar donde estábamos. En el video salía. Yo diciéndoles. Estoy acá. Cuatro horas antes de que ustedes escriban los mensajes. Y me acaba de llegar el siguiente mensaje. Y saco. Y ya. Para adelante como el elefante. Y ahí. Todo el mundo dos enloqueció. Era. Si. Van tirando a los carros. Pero. Hubo muertes. Hubo muertes. Y no volví a hacer eso. Sí. Claro. No se puede. No se puede repetir. Bueno. Hace un año hiciste un video. Eh. Sí. Conmovedor. Entretenido. Conmovedor. Y. Y divertido. Eh. Aquí lo tenemos. Estamos en una época de celebración. Estamos en Navidad. Donde la gente comparte en familia. Come delicioso. La pasa muy chévere. Pero hay personas que les toca. Les toca situaciones muy duras. Muy difíciles. Hoy. Les vamos a regalar magia a esas personas. Yo soy Juan C. Lobo. Y esto. Es tiempo de magia. Tengo acá el sombrero de Navidad. Sí. Y mira lo que hago. Préstame una mano un momentico. Y hacemos así. Mira. Estamos regalando sándwiches. Feliz Navidad, mi hijo. Chócala. Bendiga. Mira. Le va a ir. No le cargas a esa buchera. Ahí va. Gracias. Gracias. Cuántos sándwiches salieron del sombrero ese día. Creo que como 100. En el video digamos que fuimos las mejores reacciones, pero salieron muchísimos sándwiches. La gente muy agradecida. Uf. Súper. Y además que, pues digamos, como lo decía ahí en el video, son personas que le tocan una situación muy dura todos los días. Sí. Estar caminando y tal. Y era una sorpresa. O sea, incluso un par, sino que en el video digamos no lo quisimos poner porque no se veía bien la persona. No físicamente, sino que daba mucha lástima lo que el tipo dijo, pero el tipo no quería recibir el sándwich porque pensaba que tenía algo. Ah, claro. Y le decía, no, ¿y eso por qué? Y como si no se mereciera el sándwich. Y le explicamos, no, mira, es que la dinámica es esta y tal, tal. Era gente también en condición de calle. Sí. Exactamente. En condición de calle. Hiciste la baja con ellos, sí. Vamos, pero una bonita acción. Sí, sí. Hay que ver este año qué hacemos porque tengo pensado algo. Bandejas paisas. Puede ser. Curos chicharrones así que van saliendo. Ya sabemos de dónde salían las comidas cuando se retiró. Ah, sí, cuando estaba empezando. Cuando se retiró de la carrera y empezó de mago. También por películas. Me acuerdo de una que se llama El Aprendiz de Brujo. Sí. Donde me enseñan cómo se aprende la magia ya más juegos. O sea, hay libros. Porque, bueno, hay unos tutoriales en YouTube, yo he visto, pero son muy básicos. Pero así como grandes trucos, o el mago tiene que crear sus propios juegos. O hay una universidad, pues no sé, una academia. ¿Cómo es que se llama? La de Harry Potter. Hogwarts. Hogwarts. Ojalá hubieron Hogwarts. El tema con la magia es que es muy secreto, entonces es una comunidad muy cerrada. Ah, ya. Entonces, digamos, lo que vos tenés que hacer, pues vos podés empezar. Si hay alguien que quiere empezar, puede empezar por YouTube, que hay unos truquillos ahí sencillos y entiende como más o menos la dinámica. Pero para evolucionar el tema hay que conseguir un maestro, básicamente. O sea, conseguir un mago y es convencerlo. ¿Y academias no hay? Muy pocas. En Bogotá hay una que se llama la Academia de Artes Mágicas. Y en Estados Unidos, en España, en diferentes países hay. Digamos, en el mundo los gringos son muy buenos en la magia. Sí. Y en Europa los españoles son. Es más, son de los mejores del mundo los españoles. Los españoles. No sé si acuerdan de este mago Juan Tamariz. Vea. Se lo tengo. Ah, mira. Ahí está. Veamos, por favor. Busca, 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 busca. No, el 4, no. El 6, chica. El 6, el 6, el 6, el 6. Ahí está. ¡Atención! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, qué tonto! Se me olvidó una cosa importantísima. Y es que no va a querer subir si no tocamos la música. Mira. ¡Ay, qué tonto! ¡Sí, qué tonto! ¡Y Margarita encuentra la carta! ¡El 6 de corazones! ¡Ay, nosotros espero! ¡Ah, demás! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Por favor, Marta! ¡Ven corriendo! ¡Marta, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ponte ahí, por favor! Pon el trocito para que todos lo vean. Mira a ver si es exactamente la misma carta. Cógelo tú misma con la mano. Es exactamente la misma carta. Te lo puedes llevar de recuerdo. Muchas gracias y en mi nombre Y en el de Margarita Hasta luego, gracias Bueno, varias cosas Este video es de 1991 Del Festival del Humor En ese entonces pues el Festival del Humor Tenía ya algunas cuantas Ediciones Y este fue uno de los magos al menos Con los que yo crecí, esos son los magos Con los que, si, yo crecí de mi generación Juan Tamariz que además era muy cómico Casualmente Vino la conversación y teníamos preparado este video Y me decías Que es un gran referente entonces de la magia Si, Juan Tamariz Digamos mucho lo ven como la parte de humor Porque hay muchas categorías en la magia Magia y humor, ilusionismo Pickpock que es el arte de robar También es una parte de la magia El show de hipnosis La magia acerca que es lo que yo hago Pero Juan Tamariz además de Hacer la magia y humor El tipo es creador de teorías de la magia La magia tiene muchos juegos psicológicos detrás Y él constantemente crea y publica libros Para la comunidad de magos Entonces digamos es una manera de aprender También a nivel mundial Entonces incluye un documental que se llama Our Magic Donde entrevistaron los mejores magos del mundo Y les hacen diferentes preguntas ¿Qué es la magia para ellos? ¿Cómo empezaron? Y la última pregunta es ¿Cuál es el mejor mago en este momento? Y todos se ponen de acuerdo Dicen que Juan Tamariz Todos coinciden Exacto, todos coinciden Porque igual hace mucho No teníamos noticias de Juan Tamariz Al menos aquí en Colombia Pero él sigue haciendo magia Sigue vigente Y hay algo muy particular Y es que está igual O sea en ese entonces Uno lo veía y decía Oye está viejo Pero está igual Está igual de viejo Está igual Por eso es el mejor mago del mundo Hay otra Pues otro tipo de magia Que se me viene a la cabeza Y es la de Judini Que era el escapismo ¿Cierto? Eso también te hace arriesgado A hacer ese tipo de magia O eso ya sí es jugar con la vida Digamos ahí Dentro del escapismo O sea está el escapismo Y algo que se medio parece Que es el faquirismo El escapismo es Obviamente te amarran Y te tiran una situación peligrosa Dentro del agua En una jaula Exacto Que sea un riesgo Y el faquirismo Es cuando yo hago cosas Que parecen imposibles Con el cuerpo Pero no es una ilusión Sino que he dominado el cuerpo Para hacerlas O sea atravesarse una espada Exacto El que juega la espada Y se la mete así en la garganta Que se atraviesa la mano Con un chucho Son cosas que pasan realmente Pero son personas Que han desarrollado eso Yo dentro de eso Lo que he intentado Es algo que a uno lo amarren Y se pueda soltar rápidamente Entonces tengo un juego de magia Donde a mi me amarran Y me gusta mezclarlo Con un poquito de humor Me amarran Es imposible soltarse Entonces le digo a una persona Hacete aquí al lado Agarra el reloj Y contabiliza Cuando me voy a demorar Entonces la persona Mientras agarra el reloj Yo saco las manos Y le digo Ubícate más para acá Y vuelvo Y me pongo en posición Y estoy totalmente amarrado Pero la persona no se da cuenta Porque se está concentrada En el reloj Que todo el mundo se ríe Y lo hago cinco o seis veces Y la persona nunca se da cuenta De un momento a otro Saco de una vez De golpe las cuerdas Y de faquirismo Un tiempo estuve haciendo una magia Pero le hice cuatro o cinco veces Y es terrible Es que uno coge un hilo De una camisa O un carretico de hilo Se lo come Y tiene que hacer un proceso Y lo empieza a sacar Así por acá Es terrible No O sea No solo se ve horrible Sino que se siente Me imagino Muy mal No, no, no Si le ha caído algo en el ojo Ahora imagínense Sacar Un hilo Un hilo Bueno Hemos hablado De magia Y hay un término Que se usa mucho Que es la magia De la televisión O la magia Del cine Y aquí está Una película Que nosotros hicimos La queremos Este es el tráiler Porque la estamos vendiendo A ver si algún productor La compra Y después de este tráiler De nuestra película Te vamos a pedir Lo que siempre te debe pasar Ay Hágame Por favor Haga Haga Entonces veamos el tráiler Y ya regresamos Con Juan Celo Para que nos enseñe Un poco De lo que sabe hacer Un hombre que busca Encerrarse en su mundo Dispersarse Escapar Huir de su destino De soledad y tristeza Pero que es Brutalmente señalado Un hombre Que busca evadir la soledad El caos del vacío Estigmatizado y rechazado Solo por estar Solo en cines Una película Sobre la desilusión Y la pequeñez del humano Ante algo tan sencillo Como es estar Solo en cines La película Que es una oda A la soledad Al tiempo libre A la valentía Solo en cines Solo en cines Veala Solo en cines Próximamente Solo en cines Solo en cines Reserve su boleta Para solo en cines Solo en cines Esperamos ir con esta propuesta Al Festival de Cine de Antioquia Y conseguir de pronto Algún productor Bueno Juanse Entonces Empecemos Bueno Entonces vamos a hacer Una magia Como vimos Se puede hacer magia Con las cartas Normalmente La magia con cartas Es algo similar A lo que hicimos ahora Se elige alguna carta Se pone en el medio Se mezcla Y que hace el mago después Pues la divina Entonces normalmente Se equivocó una vez Entonces muestra La que no es Y después le hace algo Y se transforma En la que es Pero Me gustaría ensayar Algo diferente Con vos Diego Listo Listo Sí señor Quiero que penses Y voy a tomar aquí Un papelito Vamos a hacerlo con este papel En un personaje famoso ¿No? Sí En un personaje conocido Por las personas Y quiero que revisites Este papel Que es un papel común y corriente Totalmente blanco ¿Sí? Sí No tiene imanes Yo que sé Espejos Ah pero Hay gente que dice Ah pero Y eso No Puedo traer mi papel Puedo traer mi papel Yo traje aquí uno Sí Entonces Muchas personas No sé si han escuchado esto Pero Anteriormente Se utilizaba Las brujas Lo que hacían Es que quemaban cenizas Para leer como La mente O el futuro O ese tipo de cosas Yo insisto en este mensaje Y es que Los brujos Y brujas Y adivinadores Lo que hacen Es las mismas técnicas Del mago Sino que las disfrazan Como si fueran poderes Ahí es la diferencia básica Entre un brujo Y un mago Otro verbo Es otro verbo Pero son los mismos efectos Entonces yo voy a tratar De replicar un efecto similar Obviamente Me encanta aclarar Es que Nada de Poderes Todo lo que va a pasar acá Es una ilusión Entonces Simplemente es con un papel Muy fácil Y esto que ven acá Que de pronto les está llamando la atención Es una candela Se ve como muy dramático Pero no Entonces te voy a pedir un favor Es que te vas a concentrar En un personaje En el que Exacto Que pensaras En los rasgos En lo que hacen Sí Y simplemente te enfocas en eso Y nada más O sea la mente en blanco Te imaginas este personaje de golpe La cara Su profesión Yo qué sé Algo que llame la atención Tenemos mucho afán ¿No? Tenemos un poquito de tiempo Ahí Es que me concentre Hágale Sí Listo Hágale tranquilo Bueno vamos a estar las 12 Ah listo No hay problema muchachos Creo yo Diego mira Yo sé que suena muy loco Pero esto me da como una pista Sabes que lo voy a arrancar Creo que queme mucho Pero me da una pista Y se me hace que este tipo es un actor O sea no es un cantante No es Es un actor Sí ¿Para qué le digo que no? Sí Vamos a hacer algo Este actor Ah bueno que conste yo lo escribí aquí Ah lo escribiste ahí Ah bueno No puede quemarse mucho Porque si no Después no se ve bien Miren Entonces este actor Es un tipo muy Muy pintoso además ¿No? No es un Sí Un galán Un galán Un galán Es un galán Listo Te pregunto No es como un pelado nuevo Así es como más Viejaguardia Medio Sí Sí No es Zac Efron Ni Robert De Niro Está ahí como Sí Como noventero Noventero En los noventas Fue su furor Fue su furor Y todavía Ah ok Creo que ya sé Cuál es este personaje Yo sé que no tiene mucho sentido Se ve como el roto El quemado nomás Pero va a empezar a tener sentido Si abrimos la cabeza Y lo empezamos a ver Desde otro punto de vista Panda sabe cuál es ¿Cree saber cuál es? Creo saber Sí Mira Mira Pues pero por lo que dijiste No Ajá No porque es de magia Mira Se empieza a ver ahí en detalle ¿Sí? Sí ¿Ves? Por este lado se ve un poco más Sí Mira Lo voy a hacer Se hiciste un piro grabado también Lo dibujaste con Candela No Juan Si es en serio Creo Sí ¿Qué? No 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 Brad Pitt Brad Pitt No par Si es en serio No 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 Y aquí está escrito Muchachos Brad Pitt Además en el club de la pelea Esa es la imagen ¿No? Esa es la de O en doce monos O en doce monos Brad Pitt Peña Peña Sí Es que estoy como Sí Es que quiero mostrar también a la cámara A esta Aquí yo lo escribí Para que no hubiera duda Ahí escribí Brad Pitt No par Un aplauso y vamos a un corto Continuamos en qué ha pasado Hoy hablando de magia Con Juan C. Lobo Quien además Pues ahorita nos contaba Que vivió un tiempo En Nueva York Y allí conoció Un lugar Mágico Y secreto ¿Cómo así que En Nueva York Hay una tienda Secreta de magia? Es real Hay una Sí hay Como decía ahorita La magia es una comunidad Muy secreta Hay una tienda Que es súper antigua Se llama Tannens Tiene más de 100 años Y yo me acuerdo La primera vez que fui Fue con mi amigo Danny T Que es un asesor de magia Es un excelente mago Y él me dijo Vamos a ir a Tannens Yo había escuchado Como de la leyenda de Tannens Y yo bueno ¿Dónde es? Es que no Vamos Yo te voy mostrando Entonces fuimos Es en Manhattan En la isla Y llegamos a un edificio En la entrada Es un edificio antiguo Y nos preguntaron ¿Para dónde van? Ah para Tannens Ah bueno Seguimos Sexto piso Un pasillo Y yo dije Este man me va a matar Acá Me va a picar Acá hay que hubo De pronto Y seguimos por un pasillo Oficinas Ya después Puras puertas Ahí Este man Que Cuando veo por allí En el fondo Y había la silueta Como de un conejito Así en una En una puerta En una puerta Ahí Y llegué Cuando se abrió Y una cosa brutal Una habitación así gigante Todo de madera Y una pared así Llena llena de cajones Ajá Todo eso lleno de artículos de magia Que vendían Y es un lugar así A lo Harry Potter Más o menos Todo súper cosas antiguas ¿Y quién lo atiende? Un tipo de milenario Hay un tipo que se llama Un chino O algo así No Es muy curioso Porque es un man como medio latino Un paisa Un paisa Está raro En todo lado En todo lado está Se llama Magic El tipo El tipo se llama Magic Sí No sé Me imagino que cambié el nombre Pero es un tipo que Vos le decís Uy has visto la magia Ah esta Tan 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 Conoce todo lo que hay en el lugar El tipo es súper famoso Y es extraño Es un tipo con el pelo largo Y tiene un acento todo raro Y le va haciendo uno Todo lo que quiera Ah tenestales cartas Y es caro Es caro Sí La magia es una profesión costosa Es una profesión costosa Digamos Las dos barajas que yo uso Estas son las Se llaman Bicycle Que es como la estándar Sí Profesional Y son barajas que valen Cuatro dólares Pero acá te las venden Treinta y cinco mil pesos Cada baraja ¿Y tenés cuántas? Cientos Ni sé cuántas Yo cada fin de semana Destruyo una baraja Estoy haciendo magia La rompo Que se desaparece Qué más Exacto Y hay ediciones especiales De cartas Entonces a mí me gusta Coleccionarlas Entonces tengo unas Que son de mis favoritas Y por eso tengo Este protector de cartas Que son las Black Tiger Es una baraja que es negra Y es con unos tigres Y así hay ediciones Pero una baraja De edición especial Te vale Desde Veinte Veinte Treinta dólares Cincuenta dólares Hasta mil O dos mil dólares Bien Vamos a hacer un viaje Al pasado Muchos Alguna vez quisimos Hacer magia Y había un juego En especial Un kit Que todos queríamos tener Y aquí está El comercial De ese entonces Hola amigo La gran noticia Apareció la segunda caja De magia De Gustavo Lorgia Veinticinco nuevos juegos Que harán las delicias De sus familiares Y amigos Magia, magia La magia De Gustavo Lorgia De venta En los principales Almacenes del país Distribuye Gustavo Lorgia Y compañía Apartado Once Cinco Ocho Uno Bogotá Bueno Conociste a Gustavo Lorgia Sí, lo he conocido Lo he visto Un par de veces Y lo he saludado ¿Y qué pasó con las cajas? Como que ya no estaban Estos kits Sí Ya no Supe por ahí Como que el año pasado La retiró Ya no se consigue Ya no se consiguen Pero porque no O sea, ya no tienen Tanta demanda Yo creo que ya no tienen Tanta demanda ¿Y por qué crees Que eso pase? Creo yo Y eso es una discusión Que hemos tenido entre magos El tema de la magia Está cambiando Hay tipos No sé si han visto En Facebook Los tipos que graban Víos de reacciones De boom Desaparece Un celular de una Son en un minuto Veinte magias Así de golpe Y al mismo tiempo Está cambiando La manera de enseñar magia Ya como vos decías Muchas cosas en YouTube Y hay gente que está Haciendo cosas más elaboradas Ya Ya las tiendas de magia Tienen tiendas online Donde vos compras las cosas Y las descargas Pero no se está extinguiendo La profesión No, no La profesión Ah, bueno Yo creo que antes Se está cogiendo más fuerza Por ese tipo de personajes Que hacen videos virales Y ese tipo de cosas Se está volviendo más llamativo Vení Ahí como vos decías La magia es un tema De comunidad Y no es No se vuelve un poco Harto a veces Andando con un poco De magos Como que todo el tiempo Le estén haciendo trucos A uno Como el amigo Que cuenta chistes Todo el tiempo Que uno ya calmes Y todo el tiempo Mirando como impresiona Un mago al otro Sí Es verdad Es verdad Se vuelve un poco cansón Se vuelve un poco cansón Yo muchas veces Trato de no andar Con tantos magos Por eso Se vuelve cansón Y además que hay magias Que son para magos Entonces Y son cosas súper boas Sí Pero como los magos Sabemos cómo funciona la magia Entonces La magia para magos Es una cosa Muy pendeja Es como que Un mago le dice Mira Voy a tomar la carta La pongo en el medio Y no sube Y el mago Pensé que iba a subir Como está acostumbrado Y saben Hay un juego típico En la magia Que es Digamos Si quieren Lo pueden acercar Y lo mostramos aquí Rápidamente Que se llama La carta ambiciosa 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 Es porque Y tiene una historia Muy curiosa Te la voy a contar rápidamente Houdini Era el rockstar De la época Y él decía El mago Que pueda hacerme a mí Un juego tres veces Y yo no sepa cómo es Le doy En la época Era como el equivalente Un millón de dólares Y iban muchos magos Y nada Y hay un tipo Que se llamaba Dai Vernon Que es el padre De la magia con cartas Le hizo la magia Como nueve veces Y no dio Y no dio Y justamente Era el juego De la carta ambiciosa Es un juego muy sencillo Pero básicamente Se toma una carta Se pone en el medio Sí Y con solamente hacer así La carta sube otra vez Muchas veces La gente piensa Que claro Lo más lógico Es que yo tenga varias Varias del mismo Exacto Entonces yo le digo A la gente Que le haga una marca Una firma Ah Dañaste tu baraja Si quieres firmarla Voy a ponerle Una carita Exactamente Entonces Ya tenemos Si se ve ahí bien Diego nosotros No nos pusimos de acuerdo En esto No Yo no te dije Acordate de firmar Vamos a ponerle aquí Unas cosas al azar Para que se vea Cinco años de diseño Industrial Imagínate Imagínate Meno mal que soy mago Ya no La confiada La quieres firmar De pronto No, no Les creo Después de ver A Brad Pitt Hecho con Candela Sí, ya Yo creo que Entonces Voy a hacerla Una vez más Y simplemente Lo que hago es que Mira, la pongo ahí Cuando yo hago este juego Mucha gente Incluso todavía se me dio Bueno Mucha gente me dice Claro, de pronto Es que está en la parte de abajo ¿No? Sí Es una ilusión Que la puso en la mitad O de pronto Es que está arriba Y nunca la bajó Mira, ni arriba Ni abajo Muy loco eso, ¿no? Gracias La última La última vez Claro Entonces Es una magia Que se puede repetir Y voy a hacer esto Pues ya está marcada Con tu firma Pero si yo le hago esto Esto es lo que llaman Una carta marcada La gente que juega póker Sí ¿Por qué? Porque si yo la dejo En el medio Mira que tiene Una montaña ¿Sí se ve? Sí Entonces es diferente A las demás Y si se completa el corte La gente puede cortar Ahí fácilmente Ya está marcada En el doblez Entonces se puede seguir Muy fácil Mira Si se deja ahí Y se ve El momento en que sube ¿Viste Panda? Sí, claro ¿Viste? Eso es edición Bien Veamos otro Otro fragmento De un video De tu canal El señor Juan Celó Le envuelve la mano A un par de Chicas con Vinipel Este papel Elástico Para cubrir la comida Y bueno Veamos lo que hace Aquí está Vamos a hacer exactamente lo mismo Doblamos 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 Voy a hacer esto O sea Por acá Obviamente no puedo hacer nada Ni por aquí ¿Cierto? Pero mira Me acerco por aquí Creo que sí Sí, mira lo que hay Pero por qué Pero por qué Pero cómo hizo Creo que ya O sea parece que no Pero mira, mira, mira ¿Qué era lo que veíamos ahí entonces? Ese juego Es una versión Que yo saqué De un clásico De la magia Que se llama El beso francés ¿Qué voy a hacer con Daniel? Entonces yo les iba a decir ¿Por qué no hacemos ese juego aquí en vivo? Un beso francés Con peña ¿Pensaste que ibas a decir esa frase alguna vez en este programa? No, la verdad Bueno, nuevas experiencias no No tiene que ser en la mente abierta No, no, pero Como dice un amigo Uno no sabe que se pierde por escrupulos No, no, pero podemos dejarlo así Vamos a hacer algo Porque de pronto la gente en sus casas Va a pensar que peña y yo nos pusimos de acuerdo Sí, que está cuadrado Entonces rápidamente vas a firmar la carta Ah, perdón Yo me voy a hacer por aquí atrás Sí, si quieres te acercas Eso, muy bien Acá la magia la vamos a Así que se ve ahí Muy bien Eso, ahí La vamos a hacer más que yo Entre ustedes No va a pasar la magia Ah, bueno, listo Las instrucciones son muy claras Peña ya siempre ha habido magia Las instrucciones son muy claras Van a poner los brazos aquí a los lados Poner los brazos a los lados Yo me voy a acercar Y te voy Les voy diciendo lo que hay que hacer Ok ¿Sí? ¿Se ve? Abrí la boca Ah Me voy a acercar Si alguien Por casualidad Cerra Se acerca Indirectamente Si alguien de casualidad Se acerca a la carta Haces un escándalo Ok Listo Y voy a tomar otra carta Puede ser esta Tres de pica, ¿no? Peña Señor Me voy a acercar a tu boca Voy a hacer esto muy despacio Abrí la boca, por favor Eso Muy bien Cerra Eso Ahora Esta es la parte donde Viene la magia entre ustedes Eso va a ser súper incómodo Pero te vas a girar A mirarlo Míralo a los ojos Y No lo vamos a hacer Pero se van a imaginar Que se acercan Lentamente Yo le quedé muy raro Se acercan Pero solo al punto En que se tocan La punta de las cartas Te quiero Y mira Es una imagen acá ¿No? No está pasando Pero es una imagen Y le hacemos así Mira Por un segundo Eso es lo que es imaginario ¿No? El tres de picas Míralo Tres de picas Y la otra firmada ¿No? Mira el tres de picas Sí, ya lo pueden ir ¿Y acá? Anda Nada No, par Ey Un gusto conocerte Muchas gracias Señoras y señores Juancelo Un aplauso para él Gracias por verlos Muchas gracias Muchas gracias